bueno como pueden ver aquí está un Ford 5.4, ahí lo tienen, estamos cambiando los mentaos capuchones así es como salieron de este motor, es una excursión 2000, Ford excursión y se oía mucha chispa, brincaba mucha chispa y se oía bastante la falla también y el procedimiento fue remover la flauta, los inyectores, son dos tornillos en la parte de arriba y sacamos la flauta hacia arriba, ya pueden ver que se quedó el inyector, uno de ellos los demás aquí los tengo, hay que tener cuidado a la hora de sacarlos porque esta pieza de aquí se quiebra como pueden ver tuve que ir a comprar esta, es uno de los inyectores, entonces hay que sacarlos con cuidado también nos dimos cuenta que la válvula EGR estaba quebrada, nunca tuve problemas con la luz del motor pero esta estaba quebrada, una de las válvulas, esta es la válvula para las emisiones esa válvula va conectada en estas dos de aquí, esta y esta, esas dos es esta válvula de aquí que va a dar a esta pieza aquí, quiere decir que cuando le aceleramos a nuestro motor hay un vacío en estas dos líneas y le da más gasolina o menos gasolina le dice a la computadora y pues ahorita vamos a empezar a armar, vamos a reemplazar nuestros capuchones estos son y compramos los ocho capuchones, aquí los tienen, yo voy a poner fotos del otro lado el otro lado ya lo terminé, también se remueve la flauta, el de a mero atrás es un poquito difícil la verdad batallé bastante y no sé por qué motivos se están quedando pegados la troca es 2000, tiene 18 años, es posible que por la edad son los originales yo he tenido esta troca toda mi vida y este, ha trabajado muy bien este es uno de los proyectos más grandes que he tenido la verdad, como puede ver no es tanto y pues así es como se reemplazan los capuchones, así salen, aquí están los joyos ahí los tienen, todos los joyos, todas las capuchones están malos y pues los vamos a reemplazar con uno nuevo, este aquí viene con su resorte también ya pusimos bujías también, así es como se ve, espero que les ayude no es muy difícil, el más difícil es del otro lado y ahí lo tienen, ahí están las bujías y así es como sale, se quita la flauta, que es los invectores este de aquí, son dos tornillos, es este y el de aquel lado sale hacia arriba y empezamos a quitar los codos y ahorita vamos a armar y así es como queda, 5.4 for excursion problemas de capuchones, reemplazo espero les sirva este video y pues aquí está ahí la tenemos abierta, gracias y buen día